Hola amigos, en este video les enseñaré como dibujar a Netatoy Espero que les guste Empezamos Ya lo vamos pasando la línea... El... El rápido, aquí ya lo vamos repasando algo lo típico Y no lo voy a dejar tan perfecto Aquí vamos a hacer algo cómico Vamos a hacer algo cómico Vamos a hacer algo cómico Todo el dibujo Hasta ahora se ve Y les mostraré ya cuando estemos terminados Bueno amigos, aquí vamos repasando una gran parte Y bueno, les voy a estar enseñando todo como fue el proceso Solo que... Voy a poner pausa para que no se tarde mucho el video Y lo muestro con Netatoy otra Bueno amigos, les dije que les voy a enseñar como se repasando Y... Acá tenemos la imagen Aquí les voy a mostrar, se queda así Aquí voy a quitar el juego Esto es una parte de... Repasar una imagen o una fotografía Lo más rápido que se puede Y el juego es el estilo de nuevo Vamos a pintarlo Y les voy a enseñar como quedas Ahora, vamos a poner los trazos Aquí la tiene, pero lo más le pone... El color sólido Aquí le pongo, le voy a utilizar los colores vamos a ver con el negro lo voy a dejar aquí 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 vamos a poner este color con un agarramos los colores que queríamos ah 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 no 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 vamos vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo y esta porque esta sería de la otra vez a ver que se vea como aquí vamos a ponerlo y esta diferente es de la otra vamos a ponerlo abrimos labios abrimos labios los ojos y otros ojos agarramos el el color el color de los ojos abertos así lo aclaramos la el el color de los ojos la la y y y y y y y y en el que me gustan más y 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